¿Qué tal? Buenos días, amanecemos con la calidad del aire regular, únicamente Apodaca y García nos marcan buena. Recuerde que hoy llegaremos a una máxima de 36 grados, cielos despejados, sin pronóstico de lluvia. Al regresar todos los detalles, no le cambie. ¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 30 minutos, muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de viernes. Ya arrancamos el fin de semana con toda la actitud y con temperaturas cálidas. Recuerde que hoy será una jornada calurosa. Al momento, a los 24 grados, amanecemos con temperaturas agradables, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 71% y la presión atmosférica reporta 1.014 milibares. Con el paso de las horas, por supuesto que irá cambiando esta condición, tendremos temperaturas ya elevadas en el área metropolitana. Hay valores entre los 21 y los 24 grados a esta hora de la mañana. Tenemos la calidad del aire regular, únicamente buena. Se reporta en Apodaca y en García. En el transcurso de la jornada, a las 12 del mediodía, se espera que la temperatura ya esté rondando en los 31 grados. Nuestra máxima llegará a los 36. A las 10 de la noche, el termómetro estará marcando los 29 grados. El cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia. Nos llega nubosidad para el fin de semana, sábado y domingo, sin embargo, el pronóstico de precipitación todavía no aparece. Los valores máximos entre 35 y 36, las mínimas en 23, lunes y martes llega un poquito más de nubosidad. Incluso aparece el pronóstico de lluvia para el martes. Desde ayer le platicábamos que el martes teníamos un 40% de probabilidad, pero que esto podía ir cambiando. Podía aumentar o podía disminuir conforme fueron avanzando los días de la semana. Ha disminuido el pronóstico de lluvia para el martes. Tenemos un 20% y para el miércoles un 50%. En cuanto a temperaturas, lunes y martes esperan valores elevados, 36 y hasta 37 grados. Las mínimas permanecerán estables al amanecer en 23 grados. En la imagen de radar que vemos, alcanzamos a apreciar dos canales de baja presión. Uno que se extiende desde la mesa norte hasta la mesa central, que refuerza el flujo de humedad de ambos litorales. Y sigue manteniendo alta probabilidad de lluvias, lluvias fuertes, sobre todo en Sinaloa. Hay que estar pendientes. En este estado ha sido golpeado fuertemente por lluvias intensas en los últimos días. Además, el estado de Sonora también estará reportando precipitaciones. En Nayarit no se descarta el pronóstico de lluvia. Y tenemos otro canal de baja presión acá ubicado sobre los estados del oriente y sureste del país, que reforzará también el flujo de humedad y mantendrá precipitaciones para el oriente e interior de la península de Yucatán. Tenemos a Celia como tormenta tropical. Ya se intensificó hace días como tormenta tropical y se espera que este fin de semana llegue a alcanzar la categoría de huracán. Este fenómeno no llegará a tocar tierra. Sin embargo, toda la nubosidad, toda la humedad que desprende este amplio sistema estará generando precipitaciones importantes al sur de Baja California. Y por supuesto también reforzará las lluvias en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Es por ello que se extienden las precipitaciones para este fin de semana en los estados ya mencionados. Se suma la llegada de otra onda tropical hacia la península de Yucatán, que provocará también precipitaciones para este fin de semana. En la imagen de radar alcanzamos a ver las manchitas de color verde. Ya lo sabemos, son las indicadoras de lluvia. Cómo llegan y alcanzan gran parte de la República Mexicana, incluyendo también los estados de la mesa central. Y alcanzamos a ver algo de precipitación para entre domingo y lunes al sur del estado de Nuevo León y del estado de Tamaulipas. Y se espera que para martes y miércoles ya se active acá en Monterrey el pronóstico de lluvia, como ya le platicaba. De momento vemos la trayectoria de la tormenta tropical Celia. Su ubicación actual, 445 kilómetros al suroeste de Playa Perú, allá en Jalisco. Su movimiento hacia el oeste noroeste a 13 kilómetros por hora. Y reporta rachas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Ya le mencionaba, no va a llegar a tocar tierra, pero toda la nubosidad y toda la humedad que desprende este sistema llega y alcanza los estados ya mencionados. En parte de los estados del noroeste y occidente de la República Mexicana. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos y la próxima fase lunar cambia el martes 28 de junio a luna nueva. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volveremos hasta adelante. Muy buenos días. Así que bienvenidos. Andan muy coordinados. La verdad es que sí. Con novia azul aquí en la orillita y azul. Última vez. Pintada de azul. Venimos muy combinados. Muy bien. Buenas noticias porque usted que está en casa seguramente tiene sobando la ronita ahí en su cama o cruzando los dedos del pie porque... No sus boletos. Antes de las 4 de la tarde con una copia en papel de máquina. Muy bien. Muy bien. Te amo y punto. Yo también a veces. Qué fuerte. Te amo y punto es el tema con el cual regresa Elmer Figueroa Arce, este hombre de Puerto Rico, que es papá de muchos, como dijo, incluyendo a mí. Está próximo a cumplir años el 28 de junio. Yo voy a decir algo y a mí no me importa nada, Charles. A ver. Pues yo no sé, pero el doctor que le puso esos fillers con amor no lo hizo. Qué raro se ve. O sea, como la cara, no sé, gordita. Charles, no te quedes viendo y contestar algo, por favor. Ahora me quedo sorprendido porque yo también voy a decir algo porque no me voy a quedar callado. Ándale. Estas canciones que dije de tu pirata soy yo. ¿Qué te recuerdan, pues? Dejaría a todos. Me recuerdan. Allá por mi juventud había un lugar en San Jerónimo que ya no existe. ¿Te acuerdas? Lago Escondido. Ay. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasaba ahí? Y ya, cariño, pues, si ibas con tu pareja, ya no existe. ¿Qué? Pues seguramente usted que está en casa se acuerda. Vean los rostros de muchos. Pues tú te acordaste. ¿Qué hacías ahí, Charles? ¿Qué habrá pasado ahí, mi? ¿Aquí ibas? ¿Aquí ibas? Sí. Ah, ahí. Sí, seguramente. Te apuesto que era lo último que escuchabas. Uy, mi mente se me volvieron. No, no, tranquilo, tranquilo. Allá por los noventos finales. Oigan, vamos a pasar a otra información que esto la verdad es que no es tan agradable y es que una vez más se pospuso el juicio de Pablo Lai. Esta es la séptima vez. Se vayan a perder. Muy bien. Gracias. Hásele, por favor. Aquí estamos. Unos segunditos antes que se hubieran fichado, ¿verdad? Alcanzó a llegar, muy bien. Aquí estamos para llevarles información deportiva. Gran fin de semana para todos. Que la pasen espectacular. Y, por cierto, información de selecciones. No solamente varonil, no solamente femenil. También la Sub-20 que el día de ayer tuvo participación. Y nos vamos por partes. Nos vamos con la del Tata. Ay, asusta. Espérate. Se asusta la selección. Se asusta también. Se asusta el asunto que tiene. Bueno, es el ranking de la FIFA. La selección baja a tres. El día de ayer se dio ya la convocatoria final para la participación de este campeonato en este evento. Pues éxito. Que les vaya muy bien. Sí, muy éxito. Ir a verlas, ¿no, Pedro? Claro, por supuesto. Habrá que ir a apoyarlas. Y, bueno, pues ya, digo, no está de más decir. Están a la venta los boletos. Muy bien. Vámonos con la selección Sub-20 varonil que se encuentra en Honduras. Hablamos del tenis, platicábamos de Fernanda Contreras, platicábamos de la araña Herrera, de 30 años de haber estado en Wimbledon derrotando a Jimmy Connors. Bueno, pues el día de ayer, por segunda ocasión, tuvo mucho la tensión lo que generó este partido. ¿Cuánto había que no había una mexicana? Bueno, la última fue Angélica Gabaldón en 1996. Ándale, por ahí me acordaba. La última fue Angélica Gabaldón en 1996, derrota a Timea Babos. Y aquí lo más importante, repito, es que por primera vez, digo, me refiero ya en este nuevo milenio, sí, pues tenemos la oportunidad. Me sonaba por ahí. Siglo, perdón. Siglo, ya decía milenio, pero bueno, digo, también nos alcanza para milenio a lo mejor. Muy bien. Las cosas dentro del tenis. Pues felicidades. Claro que sí. Muchas felicidades. Señor, muchas gracias. Un placer, nos vemos más adelante. Gran mañana para todos. Gaby, buen fin de semana. Atentos al clima, por favor. Sí, es mucho calor, mucho calor todavía, sin pronóstico de lluvia, hasta la otra semana, probablemente martes, miércoles. Bueno, va para la... Esperemos. Esperemos. Te haga presente. Bueno, hoy es Día de San Juan, que se dice que el Día de San Juan... Llueve. Veremos. Tu cara me hice todo lo contrario. Difícilmente. Difícilmente. Al menos a caro. Oigan a los paraméricos y a los rescatistas, a los autoristas. Ay, un abrazo fuerte. El abrazo y todo el cariño, por supuesto, hoy en su día. Sabemos que hay misa, más adelante ya estaremos platicándoles. Por lo pronto, Gaby, contigo, por favor. Vamos, vamos con la información. ...grados, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 71% y la presión atmosférica reportando los 1014 milibares. No hay pronóstico de precipitación, como ya le estaba platicando. En cuanto a temperaturas en el área metropolitana, vamos desde los 21 hasta los 24. La calidad del aire se reporta regular en el área metropolitana. Tenemos condiciones de cielo para esta jornada despejadas. Como le mencionaba, no hay pronóstico de precipitación. A las 12 del mediodía ya el termómetro estará rondando en los 31 grados. La máxima será de 36 grados. Recuérdelo, a la sombra, la sensación térmica, por supuesto, que estará sobrepasando lo que nos marca el termómetro. Y a las 10 de la noche, la temperatura rondará en los 29 grados. Próximos días, fin de semana, sábado y domingo, ya los pequeños de vacaciones, a ir planeando muy bien nuestras actividades con ellos. Mucho calor, recuérdelo, hidratarlos muy bien. También a los pequeños, a los adultos mayores. No hay que olvidarnos también de las mascotas. Ellas también resienten estas altas temperaturas con esta sequía que tenemos en nuestro estado. Sábado, domingo y lunes, nulo pronóstico de lluvia. Eso sí, tendremos condiciones de nubosidad. Las temperaturas entre 35 y 36, las mínimas estacionadas en 23 al amanecer. Y el martes aparece el pronóstico de lluvia. Esta vez, la posibilidad nos marca un 20%. El miércoles se mantiene ya un 50% de probabilidad. Vea la temperatura máxima, va a ascender un poquito más. Estará alcanzando los 37 grados para el martes. La mínima en 23 grados. Así, se mantiene estacionada en los próximos cuatro días al amanecer. En cuanto a la imagen de radar, vemos varios sistemas que están generando precipitaciones en toda la República Mexicana, a excepción de los estados del norte y noreste de la República. Más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Así que no le cambie, quédese con nosotros aquí en las noticias. Muy buenos días. Qué rico. La josa anoche conectó. Frente a frente, llegó muy leoparda. Muy leoparda. Muy leoparda. Oye, y qué éxito, qué éxito, la verdad, que puso a bailar a todos. Literal del redondel y conectó frente a frente con sus públicos que son fans de Hueso Colgado. Sí, que lo estaban esperando con ansia y promete regresar, esperamos que así sea. Muy bien. Oye, pero mientras algunos disfrutaban de la josa, otros bailando con De Vicio, que digo, no solamente te ponen a bailar porque qué bonito espectáculo, qué bonito son. Gira mil veces con este tour, abarcan España, por supuesto, Crescundaria, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y México. Y México. Que ya sea falta, ya nos extrañábamos, que son un éxito, por cierto, en redes sociales y es que sus temas son muy románticos. Quien también es un éxito, por supuesto, lo quiere mucho la gente, Pedro Piña. Adelante. Aquí estamos, aquí estamos disfrutando el fin de semana ya, 7.59, merece aplauso, general. Sí, ya, esto que sí. Un fuerte aplauso para el inicio. Claro que sí, nos falta la matraca. Nuestro potro anda de vacaciones, faltó la matraca. La matraca, el potro anda, todavía. De vacaciones. De vacaciones. Con razón nos faltaba algo aquí. Sí, 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 y aspiramos a ir nosotros también. ¿A dónde vamos? Bueno, no, no sé, digo, aspiramos. ¿Qué señor, se me dice que se va a ir de vacaciones próximamente, porque va a andar ahí de cumpleaños? Oye, a los que se les van a acabar las vacaciones, y no digo porque estén de descanso, digo, siguen trabajando, pero va a arrancar ya el torneo, es el conjunto de Tigres, Monterrey y los demás equipos de la liga. Hay que hacer mención que viene una situación complicada, si lo de Carlos González parecía novela, ahora lo de Luis Quiñones también parece novela. Novia. Vamos con el rey de los deportes, el día de ayer en el béisbol se llama barrer, sacar la escoba. Los Yankees de Nueva York, porque son 15 victorias consecutivas en casa. El registro es el mejor. El festejo con este gigantón Aaron Judge. El antecedente que nos das, dices, 61. Desde 1961 no habían ligado 15 victorias. En casa, veremos cuántas más suma el conjunto del Browns, como les dicen ahí, donde dicen que la casa donde juegan la construyó el famoso Baby Ruth, por el éxito. Es muy romántico todo el tema de ahí, pero sí se nota, ¿verdad? Y bueno, muy romántico porque empiezan desde muy pequeños, ¿sí? Y hay muchos sueños desde muy pequeños, de llegar al béisbol profesional, ¿por qué no llegar a grandes ligas? Y armarle en grandes historias. La historia de estos pequeñitos. Estamos hablando de no más de cuatro años de edad. ¡Ay, imagínate! Y van a participar en un evento nacional. ¡Oh! ¡Venga! ¡Qué gran historia! ¡Gran historia! Sí, hermoso. Sí, la verdad que sí. Gracias, Pedro. Y bueno, que consigan el título nacional. Y felicidades a los papás. Sí, a los papás, a las mamás, a todo el club. Y a todos los clubes que participan. Hay mucho trabajo detrás. Totalmente. Y bienvenidos los clubes que vienen de otra parte de la República a participar en este evento. Aquí los esperamos y recibimos con los brazos abiertos. Gracias, Pedro. Gran mañana de viernes. Gaby. Vamos con la información ya. Viernes, fin de semana. A disfrutar. El cielo estará completamente despejado durante toda la jornada. Las temperaturas al momento van desde los 21 hasta los 24 grados. La calidad del aire entre regular y mala. Se espera que la temperatura máxima hoy alcance los 36 grados. A las 12 del mediodía ya estaremos superando los 30 grados. Y a las 10 de la noche la temperatura estará rondando en los 29 grados. Fin de semana, sábado y domingo, cielos nublados. Pese a esta condición, todavía no tenemos claro el pronóstico de lluvia y la temperatura continuará elevada. Tendremos valores de 35 y 36. Para lunes y martes, condiciones todavía de nubosidad. El martes aparece el pronóstico de precipitación y se extiende todavía para el miércoles. Martes con un 20%, miércoles con un 50%. Ya sabemos que esto puede ir variando conforme vayan avanzando los días de la semana. Puede aumentar, puede disminuir. Pero de momento es la probabilidad que se maneja. 20 para el martes y 50% para el miércoles. Las temperaturas continúan en aumento. Lunes con 36 grados y el martes con 37 grados. Esta es la información que le tengo al momento. En media hora volveré con más detalles. No le cambie. Buenos días. Así es, acá más información del pronóstico del tiempo. Las lluvias sean sin que el día de mañana se intensifique y llegue a alcanzar categoría de huracán. Al regresar todos los detalles del pronóstico del tiempo. No le cambie, quédese con nosotros. Muchas gracias, Ana. Ocho de la mañana con 33 minutos. La temperatura ya en 25 grados. Recuerde que a las 12 del mediodía el termómetro ya estará marcando los 31 grados. Nuestra máxima llegará a 36. El cielo despejado sin potencial de precipitación. Y a las 10 de la noche la temperatura rondando en los 29 grados. Los próximos días ya fin de semana, sábado y domingo se esperan condiciones de nubosidad. Sin embargo, la posibilidad de precipitación no aparece al momento. Valores máximos de 35 y 36, mínimas en 23. Lunes y martes continuamos con nubosidad. Ya comienza a cambiar la situación porque aparece el pronóstico de lluvia para martes y miércoles. De momento tenemos un 20% de probabilidad para el martes y un 50% de probabilidad para el miércoles. Ya sabemos que esto, conforme vayan avanzando los días de la semana, puede ir variando. Puede aumentar o puede disminuir la probabilidad de precipitación. Pero al momento así se mantiene. 20% de probabilidad para el martes y 50% de probabilidad de lluvia para el miércoles. La temperatura continuará en ascenso, 35 grados sábado y domingo. Lunes 36 grados la máxima y el martes los 37 grados. Recuérdelo, a la sombra. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Pasen un estupendo fin de semana. Cuídense mucho.